de amor, es productar del paz, es productar de alegría, es productar de fuerza interior para que el talento, para que se le llevan las cultas que también el día a día le llevan y traen, es poner ahí todo un mejor que Dios nos puede inspirar. Pues así, con este amar, con este deseo y representando a todos los vuestros, a nuestra familia, a vuestros hijos, a nuestros clientes, a mí más de los hijos que a todas de vosotras siempre vengan y yo en mi primera casa. Mamá, no envejecerás jamás, mi tierna amiga y maestra, te necesito como fiesta, en mi vida y en mi avanzada. Yo sé, madres, que los hijos robamos el corazón, porque somos los retornos, pero el tronco sois vos. Yo sé que todos crecemos a vuestra sombra y calor, por eso siempre estaréis grabados en nuestro yo. Mamá, tú me enseñaste a rezar, a beber junto al buen Dios aguas que riegan la vida para dar libertad. Mamá, yo nunca pondré olvidar tu empeño y tanta pasión en decirme, sueña, sueña, que lo que sueñes serás. Madre, cuando seas grande, hay que hija tú tendrás. Te levantaré mis brazos como el diálogo en el mar y cargaré con tus años y correré hasta tu umbral a decirte. Gracias, madre, por enseñarme a rezar. Mamá, yo siento al besarme tú a mí, mamá. Mamá, yo siento al besarme tú a mí, mamá. ¿Qué sentimiento encuentro si yo te he hablado a ti? Y guiarme a la paz de a ti.